Música Hello, bienvenidos a un nuevo video para las personas que son nuevas Mi nombre es Tatiana Campos, ya algunos de ustedes me conocen, ¿verdad? Miren, la verdad es que... Bueno, yo ya les había contado en un video personal de que yo ya vivo sola Y o sea, hace una experiencia como que súper bonita pues Pero, o sea, también como que por la noche, o sea, no... Miren, la verdad es que yo tengo una vecina ahí que tiene varios niños Entonces yo le digo, ay, regálame un niño, le digo yo Para que el niño vaya a dormir conmigo Y el niño... Yo compré una colchoneta para que el niño fuera a dormir ahí conmigo Porque como yo les había contado, yo padezco mucho de los parálisis del sueño Entonces ya últimamente, como a veces por estrés o por cualquier cosa O sea, como que... O cuando no dormís bien, el cuerpo no descansa bien Entonces vine y yo tuve como que de más... O sea, ya la última vez como que ya la sentí demasiado pesada Y como que ya no podía dormir pues Entonces, bueno, le dije yo a la señora que si me podía prestar al niño Ay, cabala, el niño se va como a las 7 de la noche Y se levanta como a las 5 de la mañana porque se va a estudiar Entonces... O sea, pero creo que es algo que me tengo que acostumbrar como que a dormir sola Creo que tengo que como que... No sé, como que ir haciendo eso a un ladito Las primeras noches, fíjense que... Fue como que dormía con la luz encendida Porque obviamente como me daba miedo, dormía con la luz encendida Y después, ya bueno, como mi hermano me prestó una lamparita Ya apagaba las luces y dejaba la lamparita Pero después volví otra vez a la luz Entonces así estuve, estuve de apagar la luz, encender la luz Entonces, este... Bueno, pero creo que como... Es que es bien difícil, ¿saben por qué? Porque... Algunas personas creo que me entenderán Y si no busquen el significado en YouTube, lo horrible que se siente Y pues, bueno, eso, y creo que entre otras cosas Miren que de repente, obviamente que cuando tengo hambre Como acuérdense que, o sea, no tengo prácticamente nada O sea, tengo cosas fáciles, pero hasta eso me da huevo hacer Me da huevo hacer medallones Me da huevo hacer alitas Así que yo le digo a la señora Hay que comer, le digo yo Por usted, por casualidad no tiene ganas de comer así salchicha con tomate Le digo yo, como yo tengo ganas Y yo me voy a comprar un paquete Le digo, y entonces aprovecho y me hace Y me hace solo la salchichita con tomate Así que Así que este, ¿cómo se llama? Obviamente ya pues de repente me cocino Pero tampoco trato de abusar de las personas Porque yo siento que cuando alguien me hace un favor Me siento yo así como comprometida Como que yo le debo algo Entonces a mí normalmente no me gusta que nadie me haga favores Porque siento un gran compromiso con las personas Y no sé por qué, o sea, siento que de verdad O sea, a veces no hay que Creo que a veces las personas abusan de molestar La confianza que te da otra persona Pero yo estaba un favorito pequeño Y me pueden hacer Que ahí estoy con que le tengo que dar algo Con que le debo algo O que tengo que hacer algo por esa persona O algo así Bueno, miren qué más les quería decir Ay no, bueno que miren Ay no, es que Me siento como un poco nerviosa Porque justo ahí salió una señora Que me andaba buscando Ay no, qué pena No sé qué más decir Bueno pues Ay que en realidad también Bueno repito la misma ropa Como no me gusta lavar Pues obviamente me pongo la misma ropa Entonces es como que le voy a ver Ahí a la ropa sucia Todavía aguanta uno Entonces me la pongo Pero obviamente como tampoco salgo No, nada A mí la verdad es que también me he evitado De andar bastante en las calles Porque ya casi no ando en las calles Y no sé Y quizás después me voy a acostumbrar Así como las personas que solo pasan en sus casas Porque yo antes ando en la calle Y ahora solo en mi casa O sea solo salgo Nada más cuando veo a Jenny Y eso es Y de ahí Creo que parezco nada más Como un ermitaño La verdad Porque ya no salgo Ay no Y me da un cambio Y a veces cuando salgo a la calle Y a veces cuando salgo a la calle Igual las personas me han dicho ¿Y qué hacer? Me dicen Nada Le digo yo Es que ya tengo tiempo sin verte Me dicen Ay en mi casa Les digo yo Y se asustan ¿Por qué? Porque dicen que hasta en la cara Se me ve delgadita Bueno yo siempre digo eso Pero quizás por la obsesión Que tengo de adelgazar Pero me dicen que la fisionomía De mi cara Ya se ve como más delgadita Y todo Ay yo quiero seguir teniendo Preocupaciones Y todo eso Miren Entre otras cosas Bueno Tengo algo que contarles Pero quiero hacerlo En otro video Bueno No sé Entre otras cosas Siento que yo también Hablo como muy rápido Jenny no se ve Que no ha No 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 se mira Solo un bulto Bueno Es que van a creer De que Hace poco fui a comprar Yo me sentí así Como con pena Porque obviamente O sea yo decía El volado me cubre Yo vi que de repente Se me quedaba viendo Así como Incluí unas mujeres Uy que se me ven las rayas Y yo le doy las nálgamas Pero Quizás no Quizás no Hazalo a alguien Que sea muy observador O muy metido Bueno Entre otras cosas Quiero ver No creo Eso en que Andrés Aún no lo pone Como que de mal humano No 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 suelo O sea como Que creer Esas cosas Porque siento Que uno está de mal Porque alguien Le ha hecho algo Porque estás enojado Pero no porque Siempre estás Y me entiende Andrés Tenga la culpa ¿Qué más decirles? No sé Qué más contarles Ah que me quiero ir Para otro lugar Porque saben Que aquí son Como Apartamentitos Cada uno Tiene su baño Y su recámara Y su sala Pero Lo que pasa Es que A la señora Así como Que no dejo Escuchar música Muy fuerte Tiene que escucharlo No solo en el teléfono Y a mí Soy de las personas Que a mí me gusta Gritar A mí me gusta Expresar Lo que yo siento O sea Sí como que Siento yo Que si no grito O sea Si no canto No soy yo Pues tengo que Como que Liberar una parte De mi cuerpo Para poder salir Miren Y ahora Estamos grabando Aquí Porque obviamente Bueno yo Por el clima No tenía ganas De grabar Y todo eso Pero la verdad Es que viene Una necesidad Que no hay videos Y que Jenny No va No va a estar Porque va a ir a México Así que Va a andar allá Por el puerto Vallarta Una semana Una vez Vamos a ver Aquí a Jenny Así que Si no la ven Ustedes ya saben Escribanle ahí A sus redes sociales Inviten a la taco No sé Ya no vamos a hacer Contenidos Porque la vista Está bien mala Ay si Ya no vamos a hacer Contenidos Como que ya no les está gustando O quizá ya los aburrimos No es que Fíjense que normalmente Es como que Un suba y baja Porque de repente Están bien De repente están mal Es como De lo más normal Y creo que pasa En todos los canales Y no solo a nosotros Lastimosamente Que cuando las vistas Están bajas Los ingresos Los ingresos Ingresos bajan Ah Por ahí también Bueno Mejor vamos a hacer Un en vivo ahí Rapidito Para ver si se puede Conectar Para esa persona Pero Bueno y este ¿Qué más? ¿Y no te has bañado Desde el Desde el sábado? No me acuerdo Cuando fue la última vez El día que fue la última vez Ah sí El sábado Ah sí El día que fue la última vez Que me he bañado Fue sábado Domingo no me bañé Luna Y ahora martes Tres días Bueno Igual o sea Porque miren El jabón es franca O sea No hay excusa No hay excusa Ya no sé ¿Cómo decirle? Bueno este Que en realidad Que el clima Cuando está así A mí no me gusta El clima así A mí me gusta Que esté Como que así Haciendo sol Y todo Como no me gusta Ver tele O sea No siento Como que Como que O sea Como que sea agradable A mí El clima así De repente Creo que si estuviera Con alguien Sí quisiera Que todo el día Estuviera así Pero como Obviamente No tengo la Miren esta señora De traer Este Leña A mi abuelita Cuando está lloviendo Pues sí Este Y obviamente Es que Pues no tengo Nada que hacer Y como no me gusta Lavarropa No me pongo Lavarropa Entonces No sé Recomiendenme Ahí que puedo hacer Para Últimamente Estoy viviendo Mucho aquí En Ataco Como que hay Como le dicen Ahí en Estados Unidos Un huracán Aquí nosotros Le decimos Temporal Temporal Ajá El clima Aquí en el sector Es bien raro Porque fíjense Que de repente Está haciendo mucho sol Y la gente Saca A abrear su ropa Y después De las nada Mamá Ay viene el agua Entra la ropa Y no sé Que obviamente La gente Tiene que entrar En la ropa Y yo Por eso Es que Como la señora Me va a lavar Y la dejo Escurriendo Y yo No la saco Ay que se seque Allí Con el viento Con el arroz Con el arroz En Guajalupe No es que a mí No me gusta Hacer nada Viene fíjense Que no quisiera Que volviéramos A la pandemia Pero yo no me canso De dormir O sea no me canso No me aburro Pues gracias a todos Cuando son los ojos Chiquitos Ahora que ahora Andan los ojos Bien chinitos Bueno pues no tengo Nada más que decirle Una despedida De 30 segundos Que nos vemos En el próximo video Yo sé que Lucas Está viendo este video Bueno no se va Porque yo le escribí A whatsapp Y me dijo Que se iba a desconectar De las redes sociales Por completo Y de verdad No aparece Eso sí me hizo caso Al consejo Que yo le dije Para que te mal Influencia Lucas Mejor es Si vieras en los altos O sea No pero a veces Apartarse de las personas Es sano Y por el bien De uno mismo O sea hay cosas Que simple y sencillamente O sea como que Son necesarias Así que nos vamos a ver En el próximo video Bye